Música Aquí tenemos a los tilines. Bien, así es como estamos llegando a un video para todos ustedes, aquí nos venimos con los cuates, a cangrejear. Bien amigos, es así como seguimos aquí en la cangrejeada. Aquí tenemos en compañía a Firulais. Saludos a Firulais. Saludos a Firulais. Saludos a Firulais. Es más la gran piedrona que había. Saludos a Firulais. Saludos a Firulais. Saludos a Firulais. pero es el que está grabando y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!